La información se dio a conocer al mediodía o en la mañana, compas, confirmado, de la detención de los presuntos homicidas de Abril Pérez Sagaón. Ustedes saben que uno de ellos trabajó para Amazon México. La policía de la Ciudad de México, la flamante Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya detuvieron a los presuntos homicidas de Abril Pérez, quien fue asesinada a balazos en noviembre pasado en la Ciudad de México. Esta detención se dio en la alcaldía de Iztapalapa. En conferencia de prensa, la llamada fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que los asesinos fueron identificados como Juan N. y Rodolfo N. El primero fue aprendido en la colonia Modelo, mientras que el segundo en la colonia San Miguel Teotongo, ahí por cerca de cárcel de mujeres. Godoy agregó que al momento de su detención ambos sujetos tenían consigo bolsas con polvo blanco y una hierba verde similar a la marihuana. De acuerdo con la fiscal, las autoridades capitalinas dieron con el paradero de los presuntos homicidas tras un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En relación a la localización y detención de los dos sujetos, el llamado secretario de la Seguridad Capitalina, Omar García Harfush, detalló que estos fueron ubicados desde hace cinco o seis días gracias a vigilancias fijas y móviles que se les realizaron. En tanto, la fiscal aseguró que la dependencia a su cargo ya cuenta con las órdenes de aprehensión correspondientes por este homicidio, mismas que serán ejecutadas en las próximas horas. Sobre el día del asesinato, Godoy detalló que uno de los sujetos detenidos fue quien disparó contra Abril desde una motocicleta, mientras que el otro fue co-partícipe. Con base en la revisión de los videos se ha determinado que Abril fue seguida por estos sujetos por al menos dos kilómetros antes del ataque. Como se sabe, se participaron en una camioneta y un auto de alquiler que funcionaron como muro para proteger a la motocicleta en el momento del ataque. La fiscal acotó que la dependencia también trabaja en la detención de personas que manejaron el automóvil y la camioneta. Godoy aseguró que la investigación continuará para dar con el resto de los involucrados y con el autor intelectual de los hechos. Los presuntos homicidas, quienes están relacionados con otras carpetas y otros homicidios, fueron trasladados a las instalaciones de la Fuerza Antisecuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La aprehensión fue anunciada por esta secretaría en su cuenta de Twitter. En entrevista a Animal Político, el asesor jurídico de la familia de Abril, Héctor Pérez, dijo que habrá que esperar a que se confirme la participación de los dos sujetos como autores materiales en el caso. Además, consideró muy importante que se hayan cumplido todas las garantías procesales en la detención para evitar fallos y que puedan ser liberados como ya ha ocurrido en otros casos. Pérez confía que las investigaciones del caso están perfectamente integradas para que próximamente pueda realizarse una audiencia con estas personas. Sobre la autoridad intelectual del caso, desde la familia han insistido que se valore como parte de la indagatoria por feminicidio el ciclo de violencia en que estaba inmersa Abril y la posible responsabilidad de su exesposo refirió. El asesor jurídico también pidió que se tomen en cuenta los factores de género, que si bien es una de las líneas de investigación, sabemos que la Fiscalía tiene otras más. Creemos que la detención ahora de los autores materiales podría ayudar a esclarecer este punto. Ella, pues como ustedes saben, fue asesinada el 25 de noviembre del año 2019 cuando se dirigía al aeropuerto capitalino luego de acudir a una audiencia por la custodia de sus hijos. Al momento del ataque, la mujer de 46 años viajaba con su abogado y uno de sus hijos. Dos sujetos que iban en una motocicleta emparejaron con el auto donde se trasladaba y en el cruce de Churubusco y insurgentes le dispararon en varias ocasiones. Abril recibió al menos dos disparos, uno en la cabeza y otro en la espalda y aunque fue trasladada con vida a un hospital cercano, murió por la gravedad de las heridas. Su hijo resultó herido. Meses antes de este asesinato, Abril fue víctima de intento de feminicidio por parte de su esposo Juan Carlos cuando ella dormía en un departamento de la Ciudad de México. Él la golpeó con un bate de béisbol e intentó estrangularla, pero uno de los hijos la defendió. Abril denunció este intento de feminicidio y logró la medida cautelar que impedía que Juan Carlos se acercara a ellos y a su casa. Al mismo tiempo se divorció de él. La investigación continuó y el 20 de septiembre Juan Carlos fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y trasladado al Reclusorio Oriente como medida cautelar. Sin embargo, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio con grado de tentativa, lesiones y violencia familiar y el 8 de noviembre la defensa que logró Juan Carlos quedará o quedará libre con el aval del juez Carlos Trujillo Rodríguez. En diciembre, otro juez le giró orden de aprehensión contra Juan Carlos debido a que no asistió a una audiencia para la modificación de medidas cautelares, por lo que se calificó como sustraído de la justicia. Actualmente, el exesposo de Abril se encuentra en calidad de prófugo, aunque ya fue ubicado en Estados Unidos como consecuencia de la orden de aprehensión que tiene en su contra una ficha roja de Interpol. La Fiscalía de la Ciudad de México ya le pidió al desgobierno federal que proceda con el trámite de extradición ante las autoridades estadounidenses. A finales del mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se negó a entregar una copia de las audiencias públicas del proceso penal abierto en contra de Juan Carlos Sene, en las que jueces capitalinos decidieron retirarle el delito de intento de feminicidio y dejarlo en libertad. En respuesta a una solicitud de transparencia presentada por Animal Político, el tribunal dijo que los audios y videos de estas no se podían entregar porque era información reservada. Esto pese a que el día que se llevaron a cabo las audiencias pues fueron públicas y cualquier persona podía presenciarlas. Casi un mes después, el 28 de enero, el Congreso de la Ciudad de México informó que el magistrado Héctor Jiménez López, quien cambió las medidas cautelares para Juan Carlos, dejaría su cargo en el Tribunal Superior local a partir de febrero. Esto con información de Arturo Ángel a través de Animal Político, pues ahí lo tienen compás. Ojalá y se haga justicia y sean los responsables, porque si no, pues un tache más para esta flamante policía y la fiscalía, verdad, que ya nada más para tapar algunas cosas, pues inventan otro, pero pues al parecer ya los tenían identificados, ahora sí tienen que hacer el proceso adecuado para que se haga justicia por abril. Ahí les dejo la información. Saludos compas.